Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Méndez. El día de hoy les voy a presentar ejercicios directamente enfocados a la zona de hombro, la zona de bíceps y la zona de tríceps. Esto para poder tonificar, trabajar la parte de fuerza y estabilizar el tren superior. Vamos a hacer un jalón, un entrenamiento pull, que sirve para la parte posterior del hombro, para la parte del bíceps. Y obviamente para estabilizar la parte del hombro. Comenzamos los pies a la anchura de los hombros. Un poco nuestro cuerpo se inclina hacia atrás, dejando todo el peso en la parte del TRX. El TRX tiene que estar completamente firmo y nuestro cuerpo recto. Extendemos brazos, mantengo, jalo nuevamente, manteniendo ahí la fuerza. Tres segundos y regresamos nuevamente atrás. Respiro arriba. Suelto aire. Continuando con la zona de hombro posterior, específicamente para liberar la parte clavicular y la zona escapular. Bien, recordemos que esta banda elástica no tiene que ser muy fuerte, pero tampoco muy suave. Tiene que ser un movimiento que nos genere un poquito de fuerza, un poquito que suframos un poco en ese sentido. De frente, brazos a frente, espalda recta. Abrimos lo más que podamos. Estabilizar tres segundos. Regresemos. Abrimos nuevamente. Tres segundos. Abrimos. Pasamos un ejercicio de fuerza con la parte de las mancuernas. Este ejercicio nos permite trabajar la parte de hombro igual, pero en ejercicio multiarticular. Son dos movimientos en uno solo, permitiendo tener una mayor estabilidad, mayor tonificación y mayor fortalecimiento. Comenzamos. Brazos a la anchura de los hombros. Dedos hacia abajo. Frontal. A la altura de los ojos. Abrimos. Regresamos. Bajamos suave. Respiro arriba. Suelto. Respiro. Suelto. Este movimiento nos permite fortalecer la parte del bíceps, que de igual manera se inserte en la zona del hombro anterior. Y funcionalidad en la parte del deltoides o el hombro. Subimos. Flexiono. Contraigo. Regresamos suave. Extendemos abajo. Subo. Respiro. Mantengo. Regresamos abajo. Un giro. Subo nuevamente. Mantengo. Regresamos hacia abajo. Mantenemos el movimiento. Siempre hacia enfrente. Este movimiento voy enfocado para el área de tríceps. Lo tomamos con la parte del TRX, manteniendo nuestros pies a la anchura de los hombros. Y el TRX a la altura de los ojos. Nuestra punta de pies para generar un poquito más de inestabilidad. Flexionamos la parte del codo. Regresamos. Estiro. Regresamos. La parte de los micromovimientos que sentimos es la inestabilidad de nuestro cuerpo. Y quiere decir que estamos trabajando de la manera más adecuada. Mantenemos el movimiento abajo. Espalda recta. Contraigo la parte del tríceps. Y extiendo. Este tipo de ejercicios se pueden realizar antes del entrenamiento o ya sea como parte de entrenamiento. Antes como zona de calentamiento, enfocándonos directamente en unas 10 repeticiones. Una vez o dos veces por semana. Y en la parte de entrenamiento, enfocándonos tres series para personas que apenas van iniciando. O cuatro series para personas que ya son un poquito más experimentadas. En tres series dividimos de 10 a 12 repeticiones. Y para personas más experimentadas, de 12 a 14 repeticiones. Aplicándolo igual, dos veces por semana para tonificación del tren superior, de la parte de los hombros. Y del bíceps y tríceps como músculo complementario. Soy Jonathan Méndez. Los invitamos al Centro de Fuerza y Entrenamiento. Punch on our head.